El escándalo por corrupción en la compra de carros tanques para el suministro de agua en la Guajira no para de crecer. Hoy fue señalada la consejera presidencial para la región, Sandra Ortiz, de haberles entregado 4 mil millones de pesos a los presidentes de Senado y Cámara. Y el secretario de Transparencia fue señalado de hacer tráfico de influencias. El presidente Gustavo Petro dijo que los funcionarios señalados deben salir del gobierno. Con el anuncio del presidente Gustavo Petro, hecho desde Palermo Huila, donde entregó una planta procesadora de arroz, se da por descontada la salida de los funcionarios Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, y Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, es decir, la oficina que lucha contra la corrupción. El jefe de Estado manifestó que amaneció hoy con una muy mala noticia, el comprometimiento, aparentemente, de funcionarios de la Casa de Nariño en el escándalo por corrupción en la compra de carrotanques para la Guajira. Como Sandra Ortiz, acusada por el ex-subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Schneider Pinilla, de haber llevado supuestamente 4 mil millones de pesos para pagar coimas. Y de Andrés Hidárraga, quien en la tarde fue objeto de denuncias por parte de Olmedo López, ex-director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo cual los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente, y al querer hacerlo dañan, se tiran el programa del gobierno. Y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. Antes de conocerse la decisión del presidente, la consejera presidencial para las regiones había declarado su inocencia por medio de un comunicado de prensa. Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos. En la mañana el presidente Gustavo Petro había quedado a una mesa técnica con el propio Andrés Hidárraga que debería investigar esos hechos de corrupción en su gobierno, en cooperación con la Embajada de los Estados Unidos. En la Casa de Nariño hicieron saber esta noche que los dos funcionarios deben salir del gobierno de Gustavo Petro. Ellos aún no han presentado su renuncia. La defensa del presidente Gustavo Petro le solicitó al Consejo Nacional Electoral que remita a la Comisión de Acusación los procesos que cursan contra la campaña presidencial. Asegura que el Consejo Electoral no tiene competencia para adelantar la investigación. La defensa del presidente Gustavo Petro a través del abogado Mauricio Pava presentó la solicitud ante el Consejo Electoral para que traslade la totalidad del expediente por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial a la Comisión de Acusación del Congreso. Que remita por competencia todos los procesos que actualmente adelanta en contra del señor presidente de la República. En el documento el abogado advierte que el Consejo Electoral no tendría competencia para tomar decisiones sobre un caso que relacione directamente al presidente de la República. Requiere al Consejo Nacional Electoral para que archive cualquier proceso que se surta en esta entidad en contra del señor presidente de la República. Los magistrados que investigan el caso de Gustavo Petro en el CNE tienen lista una ponencia que presentarían ante la sala plena en la que piden acusar a la campaña por financiación irregular. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que toda la información sobre la elección del rector de la Universidad Nacional debe conocerse públicamente. Afirmó también que la universidad no será intervenida. La principal petición de la ministra de Educación es conocer a detalle el acta con la que se designó como rector de la Universidad Nacional a Ismael Peña. El rector o rector de la universidad no debería tomarse una universidad por asalto. Es decir, el acto de una posesión debe ser un momento que la universidad vive abiertamente. Esperamos que los documentos que demuestran cómo se escogió el mecanismo sean transparentes. Es lo único que está pidiendo el Gobierno Nacional. Preséntenle a su comunidad cómo se tomó esa decisión. Y no lo presenten en los comunicados que hemos visto en los últimos días que cada quien tiene una versión de su historia en función de lo que votó. Sobre la petición de intervenir la universidad debido a las manifestaciones violentas, la ministra respondió. No se va a intervenir la institución en la manera en que los han solicitado porque hemos sido respetuosos de la autonomía universitaria. Esa es la instrucción del señor presidente de la República y es la manera como nos hemos coordinado. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación. No se va a hacer una intervención militar a la universidad. La jefe de la cartera de educación también citó al Consejo Superior Universitario. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aseguró que junto a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se creará una nueva estrategia para judicializar a los principales deforestadores de bosques y acaparadores de tierra en el país. En una audiencia ante el Congreso, la ministra de Ambiente anunció un plan con la fiscalía para buscar a los mayores deforestadores del país. 5 mil millones que estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y la UIAF para la judicialización de los grandes acaparadores de tierras y las investigaciones judiciales. Hay que decir que hay un cambio de 180 grados con la nueva fiscal general. La ministra también anunció que habrá un presupuesto millonario para la recuperación de bosques. Podemos ya contratar programas y proyectos de dos, tres años. No tenemos que estar repitiendo contrataciones pequeñas, que es un desgaste administrativo, y porque ustedes saben que la inversión ambiental necesita persistencia en el tiempo. La ministra fue escuchada por el Congreso para conocer el uso del presupuesto en materia medioambiental. Y por su parte, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron el inicio de investigaciones por los señalamientos contra los presidentes del Senado, Iván Namey de la Cámara, Andrés Calle, luego de las denuncias de presunto recibimiento de millonarios recursos provenientes de los contratos para los carros tanques de la Guajira. El ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, que está pidiendo pista en la Fiscalía con un principio de oportunidad, acusó a Iván Namey, presidente del Senado, de haber recibido 3.000 millones de pesos y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, de haber recibido 1.000 millones entre septiembre y octubre del año pasado, para supuestamente acelerar el trámite de las reformas promovidas por el gobierno. El ambiente de 50.000 y de 100.000 en fajos. La declaración entregada a la revista Semana provocó la apertura de una indagación en la Corte Suprema contra los directivos del Senado y una investigación disciplinaria en la Procuraduría. Ante la gravedad de los hechos denunciados relacionados con presuntos actos delictivos y de corrupción que involucran, al parecer, a altas dignidades del órgano legislativo y a otros funcionarios del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y además con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias. Y FENALCO, Bogotá, llamó la atención por las graves afectaciones que está teniendo el comercio en la capital por cuenta de los bloqueos al sistema de transporte público y por los daños a los inmuebles durante las manifestaciones. Pidió entonces que se haga obligatoria la exigencia de una póliza contra disturbios. Los ciudadanos que utilizan el transporte público y deben caminar a sus destinos cada que hay bloqueos en el sistema no son los únicos damnificados por estas situaciones. El comercio de la ciudad empezó a sentir el golpe. La dinámica normal se ve totalmente afectada. Las ventas de impulso se terminan, se cancelan. La gente se concentra exclusivamente en atender su necesidad de desplazamiento y las personas que tenían planeado en esas zonas de la ciudad tener algún tipo de actividad comercial la terminan cancelando. Desde FENALCO proponen soluciones a los comercios que resultan afectados en las manifestaciones programadas. Cuando se planee una marcha, tomen un seguro para cubrir los daños de lo que le ocurre a los establecimientos comerciales que están en la zona por donde pasan las marchas porque muchas veces hemos visto que grafitean, que rompen vidrios, que hacen destrozos. El gremio que impulse la manifestación sería el encargado de tomar ese seguro. La presidenta de ASO Energía, Sandra Fonseca, advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno sobre los grandes consumidores de energía podrían generar alzas en tarifas del servicio. La dirigente se refirió a la resolución expedida por el gobierno en la cual busca que las empresas autogeneradoras consuman su propia energía. Sin embargo, dicha energía que se libera para el sistema podría generar cargas tarifarias sobre los usuarios. Lo que está promocionando es que los grandes usuarios puedan usar su autogeneración o hacer un portafolio de energía mucho más eficiente y disminuir su consumo de energía eléctrica en la bolsa de energía. El problema con esto es que primero se hace a través de un intermediario y segundo, va no a competir y a ser más competitiva la bolsa sino a aumentar el costo de la tarifa de los usuarios. Se pide ajustes sobre la medida. Tiene que hacerse una participación activa que permita competir a los usuarios es decir, bajar y hacer más efectivo el costo de la bolsa y por tanto el costo de generación. En ningún caso pasárselo a los usuarios. La dirigente llamó a no bajar la guardia ya que aún no se supera la sequía. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a Ecopetrol que entregue información sobre las relaciones entre exfuncionarios de la empresa en Barranca Bermeja y la Fuerza Pública. La JEP investiga presuntos vínculos con el paramilitarismo de exfuncionarios de la refinería de Barranca Bermeja. La JEP tiene información de 40 personas posiblemente vinculadas según expedientes de Justicia y Paz. El ministro de Justicia, Néstor Ozuna, dijo que el gobierno buscará replicar la figura de las colonias agrícolas penitenciarias como la ya existente en el Meta. El ministro de Justicia, Néstor Ozuna, destacó la colonia agrícola aire libre. Hemos visitado aquí proyectos de porcicultura, de ganadería, de lombricultura. También hay agricultura en este centro penitenciario. Esta colonia que cumple 100 años es el centro de reclusión más grande del país. Queremos ampliarlo. Este lote tiene 4.700 hectáreas y hasta la actualidad apenas se utilizan 300. El objetivo principal de este modelo de la colonia penal es asegurar que los internos al completar sus penas estén capacitados para desempeñar labores agrícolas en cualquier lugar del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó oficialmente el plan distrital de desarrollo al Consejo de Bogotá. En el cabildo distrital surgieron varias críticas a la iniciativa. A pesar del aumento del 60% en la inversión en seguridad, para algunos concejales aún no es suficiente. Si bien se aumentó el presupuesto en comparación con el gobierno anterior, creo que estamos y seguimos un poco cortos. Aseguran que no hay planes para enfrentar los feminicidios. El alcalde ha mencionado la importancia de atacar los feminicidios, de que esto no ocurra. Sin embargo, en el plan de desarrollo no hay una meta específica. Tampoco políticas claras en contra del abuso a menores. La administración establezca un plan especial para la prevención del abuso sexual infantil, dados los alarmantes casos que se han presentado en la ciudad y las cifras que siguen en aumento. En movilidad, critican que el eje central de la inversión sea Transmilenio. El déficit que paga Bogotá es impresionante en Transmilenio, cuando la columna vertebral hoy de la movilidad debería ser el metro y la proyección debe ser el metro. Los bogotanos no podemos seguir dando tantos recursos para un déficit del Transmilenio. El consejo tiene hasta el 30 de mayo para discutir el proyecto. La superintendencia de sociedades admitió en proceso de reorganización al operador de telefonía móvil WOM como intento de rescate financiero para esa compañía. A través de un comunicado, el superintendente de sociedades, Billy Escobar, informó que desde hoy entra en proceso formal de reorganización la firma WOM, que atiende a más de 6 millones 400 mil usuarios en Colombia. El superintendente explicó que el propósito es salvar a la compañía. Es permitir que quien está en condición de incumplir o potencial condición de incumplir sus obligaciones con los acreedores, pueda sentarse con ellos en un diálogo directo para llegar a un acuerdo de pago. La superintendencia de sociedades designó a un auxiliar de la justicia para cuantificar las deudas de WOM. 34 años después del asesinato del candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez, la fiscalía anunció que envió a la cárcel a uno de los presuntos implicados. La fiscalía anunció que se impuso medida de aseguramiento al coronel en retiro de la policía Manuel González Enríquez, entonces director de protección del extinto DAS, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Pizarro León Gómez, que fue acribillado en un vuelo el 26 de abril de 1990. Según la fiscalía, el coronel tenía a su cargo la coordinación de la protección de los altos dignatarios y al parecer, aprovechando este cargo, realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario. Vamos acercándonos cada vez más a la verdad, a la justicia y para nosotros las víctimas. Una persona falleció cuando transitaba en una volqueta sobre el puente metálico en Piñalito, inspección del municipio de Vistahermosa, en el Meta. Una sección del puente se dio y el vehículo cayó en las aguas del río Huejar. El conductor murió, a pesar de que los habitantes del sector intentaron auxiliarlo. La caída del puente afecta a los habitantes de más de 35 veredas, quienes transitan habitualmente por el lugar. Los bomberos siguen trabajando para controlar el incendio en el parque Isla Salamanca. Varios focos del fuego se han reactivado. Ya son 65 las hectáreas de parque natural consumidas por las llamas en Isla Salamanca. 6.615 galones de agua lanzados desde el aire con el sistema Bambi Bucket han resultado insuficientes para superar la emergencia. Una avioneta de la Policía Nacional y un helicóptero de la Fuerza Aérea, más 90 voluntarios de organismos de socorro de Magdalena y Atlántico, continúan por quinto día consecutivo en la atención del incendio, mientras continúa la afectación para la fauna de la reserva natural. Durante nuestro trabajo hemos encontrado tres reptiles caimán de anteojos y dos tortugas galápagas. Seguimos trabajando aquí para dar un parte de tranquilidad cuando el incendio sea totalmente liquidado y trabajando para cuidar la fauna y la flora de nuestros parques nacionales naturales. La caza ilegal y la extracción de carbón vegetal son las posibles causas de la emergencia en Isla Salamanca. Novedosa creación, un grupo de médicos en Estados Unidos fabricó un robot que puede detectar el cáncer de pulmón en su primera etapa. En un centro médico de California, un grupo de médicos están creando un robot de broncoscopia iónico que permitirá a los profesionales navegar por los pulmones con un mapa virtual producido a partir de una tomografía computarizada, además de proporcionar una vista en tiempo real de los pulmones a medida que el catéter ingresa a los tubos respiratorios. El autómata también controla los bordes del pulmón, proporcionando así a los médicos un rango de distancia en el que la aguja puede usarse para la biopsia de forma segura sin causar colapso pulmonar. Según los doctores, el cáncer de pulmón representa aproximadamente uno de cada cinco de las muertes por esta enfermedad en Estados Unidos. El fiscal general de Venezuela solicitó orden de arresto y extradición a los opositores Leopoldo López y Julio Borges. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó una orden de captura y extradición contra Leopoldo López y Julio Borges, ambos opositores y exiliados, quienes acusó de recibir beneficios por más de mil millones de dólares a través de contratistas vinculados a la trama de corrupción de PDVSA-Cripto. Solicitar no solamente una nueva orden de aprehensión en contra de López y Borges por este hecho, sino también una nueva solicitud de extradición. ¿Qué van a decir que ahora son perseguidos políticos cuando están dentro de la trama de corrupción de PDVSA-Cripto? Según Tarek, por este caso ya habría 67 personas detenidas, entre ellas Tarek El Aysami, exministro de Petróleo, quien fue un hombre fuerte en el chavismo. El fiscal agregó que los opositores en complicidad con Estados Unidos y el Aysami planeaban disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño le han hecho al humilde trabajador y a las empresas. Gracias. 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 Gracias.